Quiero borrar justificaciones para llegar a una cosa que sea buena para todos. La primera justificación es que fue involuntario y yo dije también aquí que vos ya no es involuntario. Primera justificación afuera. Después he escuchado hasta el cansancio que lloran, que están tristes, que no pueden vivir más, que lloran y lloran y lloran. ¿Ustedes pensaron en algún momento cómo la pasé yo? ¿Ustedes pensaron en algún momento cómo lloraron los que se vieron burlados en todos los medios por tener una enfermedad que se llama Parkinson, nombrémosla. Se llama Parkinson. No es una marca de zapatillas, chicos. Es una enfermedad honrosa, dolorosa, como todas las enfermedades y que merece un respeto. Entonces, no me vengan con que lloran. Como decía Gardel, no me lloren, crezcan. Y no dejen de pensar en ustedes, porque parecería que las víctimas de estos eran ustedes. Perdón, ¿puedo decir algo? No. Que lloraban y lloraban y lloraban. La otra excusa. Son chiquitos. Vos lo explicaste ya muy bien, Aníbal. Son chiquitos. No, no son chiquitos. Son jóvenes ciudadanos de 20 años. Que pueden elegir presidente, que podés parir, que si hubiera una guerra te mandarían a la guerra. Que podés viajar libremente por el mundo, si se pudiera. Pero que podrían tomar todo tipo de elecciones. Así que son jóvenes ciudadanos. Últimas excusas.